Noticia de última hora. En la sede de Real España, el equipo aurinegro hace oficial la llegada de su nuevo entrenador, y se trata nada más y nada menos que de Héctor Vargas. El mal inicio de los catedráticos con cuatro derrotas en las primeras fechas y la recién victoria ante Real Sociedad, marchando en el último lugar del torneo, Vargas es el llamado para levantar a la realeza para el campeonato clausura 2022 de la Liga Betcris. El León Formosa llega al equipo aurinegro luego de la salida del mexicano Raúl El Potro Gutiérrez. Además, el argentino no dirigió el torneo Apertura 2021, luego de salir del Club Maratón en julio de este año, tras no clasificar a los verdoladas a la liguilla. De la cueva al monstruo a la máquina. Después de ocho meses de no dirigir, Vargas liderará ahora a otro grande del fútbol hondureño y segundo equipo de San Pedro Sula. En el pasado lo hizo con Olimpia y Maratón. Su trayectoria como jugador y DT. El Rey Midas ha tenido una amplia trayectoria en la Liga Nacional de Honduras y en Argentina. Como jugador, debutó en el equipo de sus amores, Estudiantes de la Plata, Temperley, Gimnasia y Esgrimas de la Plata, Atlético Bucaramanga de Colombia, finalmente retirándose con Estudiantes. Como entrenador, su carrera inició siendo asistente técnico de Estudiantes de la Plata, en la temporada 1992-1993, Argentino Junior en 1994 y Toluca de México en 1995. Su aventura por Honduras inició en 1997 con el Club Broncos de la UNAH. Después llegó al Club Deportivo Social Vida en 1999 al 2000. Nuevamente se sumó a una segunda etapa en Broncos en el 2004. En 2007 fue el DT del primer campeón de la Liga, Platense. En la campaña 2008-2009 llegó al histórico hispano de Comayagua y luego tuvo una segunda etapa con el tiburón. Vargas empezó a destacar más en la Liga Nacional cuando llegó al Club Deportivo Victoria para la temporada del 2012-2013, donde logró un subcampeonato perdiendo la final frente a la Olimpia en la apertura 2012 y logró jugar la fase de grupos de la Liga de Campeones de la CONCACAF en el 2013. En 2014 llegó a Olimpia donde conquistó tres títulos de la Liga, clausura 2014, clausura 2015 y clausura 2016, ganando contundentemente las vueltas regulares en cinco ocasiones. En su etapa con el equipo merengue se destacó la rivalidad en el banquillo con su colega y compatriota Diego Martín Vázquez. En 2017 dejó la capital de la república para moverse a la capital industrial para liderar al maratón en donde logró lancer la novena copa y así romper la racha de nueve años sin títulos tras vencer al Motagua en la tanda de penales en el Yankee Rosenthal. También ganó la Supercopa de Honduras tras superar al Platense en el 2019. El timonel argentino ganó tres veces las vueltas regulares con el monstruo verde, trayendo nuevamente el protagonismo con el conjunto del barrio de Paz Barahona. Héctor Vargas tiene un total de cuatro títulos de la Liga Nacional como entrenador, siendo uno de los más exitosos en la historia de nuestro fútbol. Un excelente fichaje en el banquillo para la máquina en lo que resta del torneo clausura 2022. En la edición de Luis Torres para HSI les informó Daniela Gutiérrez.